¿Qué es la página de Exorcise.Dat? Para que esto no vuelva a pasar con ninguno de nuestros cursos. También pues por supuesto ya vamos a tener un poco más de infraestructura en cuanto a métodos de pagos y disponibilidad. Estamos evaluando la opción de que incluso ahora en el mes de noviembre o el mes de diciembre vamos a tener todo un mes disponible para pago con meses sin intereses. Para los que quieran realizar su pago por medio de Paypal o con tarjeta de débito o crédito vamos a tener los meses sin intereses disponibles para ustedes. Además también vamos a aceptar ya pago desde Oxxo desde nuestra página así como Spey es decir transferencia electrónica y también Apple Pay y Google Pay. Ahí pues por supuesto el ya antiguo Paypal. Así que bueno consideren que estos son pues cambios vaya técnicos en los cuales únicamente y exclusivamente buscamos el beneficio de ustedes. La comodidad de ustedes como nosotros vemos aquí nuestra máquina Kali Linux tenemos nuestra Kali Linux y nuestra Metasploit Table Ubuntu. Nosotros hablábamos antes de que sucedieran todos los fallos técnicos que nosotros íbamos a tener que ocupar un exploit. Yo les había comentado ya en la clase pasada que un exploit es todo el código que va a aprovechar una vulnerabilidad específica. Por decirlo de alguna manera incluso me gustaría mostrárselos un poquito más gráficamente para que comprendan la diferencia entre lo que hace un exploit y lo que hace un payload. Porque vaya que es bastante diferente. Por decirlo de alguna manera el exploit vamos a mostrarlo aquí. Digamos que el exploit es una pues vaya toda una carta vamos a representarlo como si fuera una carta. Todas las cartas tienen un título, tienen su cabecera, tienen su pie de página, tienen vaya el contenido que está dentro, una conclusión, un desarrollo. Es decir tienen pues vaya muchas partes que componen una carta y que la hacen ser una carta. Esta carta pues vaya tiene por supuesto cosas más importantes y que van a utilizarse vaya para diferentes situaciones. ¿A qué me refiero con esto? Todo este toda esta infraestructura que a lo mejor nosotros le estamos representando. Bueno con un ejemplo muy vago que es una carta entera vaya es decir que contiene desde el título, el destinatario, el autor, el contenido, el objetivo de la carta. Por ejemplo a lo mejor de un correo cuando estamos hablando de eso, el destinatario, todo esto. Pues básicamente hablamos de un exploit, es decir de todo lo que compone a una carta en este ejemplo. Cuando nosotros estemos hablando acerca de un payload vamos a estar hablando específicamente de por ejemplo, hablándolo con este mismo ejemplo. Vamos a tener la misma carta, solo que ahora nosotros vamos a identificar y se va a identificar por ejemplo, del contenido de la carta. Digámoslo de alguna manera que todo lo que compone una carta pues lo hace un exploit, es decir todas las partes complementan al exploit. Entonces este exploit lo que hace es que contiene un fragmento específico llamado payload. Este payload va a ser el encargado en este caso de la carta de comunicar por ejemplo cualquier cosa. A lo mejor por ejemplo comunicar alguna falla, comunicar alguna actualización por ejemplo. Es decir el objetivo, es decir aprovechar, pues vaya como decirlo, aprovechar un fragmento de lo que tenemos de toda la carta para explicar y aprovechar específicamente lo que vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Todo el exploit es toda la infraestructura, todo el código. En este caso el payload va a ser el contenido que está dentro. Específicamente un fragmento, este fragmento lo que va a hacer es aprovechar la vulnerabilidad, es decir mediante por ejemplo algún código escrito en Python, etc. Va a aprovechar esa vulnerabilidad y lo va a volver pues vaya funcional, es decir sin un exploit no existe un payload. Y sin un payload si puede existir un exploit porque puede ser utilizado para diversas formas y vamos a verlo de una manera un poquito más específica. Vamos a venirnos, vamos a cerrar esto un poco nuestro ejemplo. Nosotros recordábamos que teníamos la vulnerabilidad de un real IRC que estaba backdoorizada. Por supuesto que cuando hablamos de este tipo de vulnerabilidad contamos a lo mejor con un exploit. En este caso fue muy fácil hallarlo. Únicamente descargamos el .zip. Y bueno en mi caso ya lo tengo aquí descomprimido. Únicamente van a dar clic derecho, extraer aquí y les aparecerá una carpeta igual a la que tengo yo en pantalla. Vamos a esperar a que nos abra y esta carpeta y generalmente todos los exploits pues contienen por supuesto el código y unas instrucciones. Lo que nosotros vamos a utilizar pues por supuesto va a ser este exploit que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que este exploit sea funcional? Bueno, aquí yo estoy, hice un cd desktop para entrar a la carpeta de un real IRC. Después hice un ls para que me lo mostrara, aquí lo tenemos. Vuelvo a hacer un cd. Y ahora, si ustedes recuerdan, esta carpetita contiene un exploit.py. Nosotros para que ese exploit logre funcionar, logre ejecutarse, logre hacer sus labores. Entonces, vamos a tener que darle permisos de administrador con el comando chmod 777. Vamos a ejecutarlo. Nos va a pedir pues lógicamente nuestra contraseña porque lo estamos ejecutando con un sudo. Y listo. Si no nos aparece nada, significa que todo está correctamente. Vamos a hacer un clear, ls, y lo tenemos aquí. Este no le hagan caso, este únicamente lo tengo yo porque estaba editando algunas cositas. Pero este es el bueno. Lo que nosotros vamos a hacer, para que más o menos visualicen cómo se compone un payload. Vamos a abrirlo con IMAX. Ustedes pueden incluso abrirlo con Nano. IMAX es un editor de texto. Pueden incluso hacer un Nano y exploit.py. Incluso pueden utilizar Gini, pueden utilizar Sublime Text, Visual Studio Code, el editor de texto que ustedes prefieran. Y vemos que este se compone de varias cositas. ¿Qué cositas? Por ejemplo, vemos aquí que hace algunas importaciones de varias librerías. Nos dice aquí que esto va a ser principalmente para definir algunas características de esta librería. Nos dice aquí algo de un Target IP. Nos dice, por ejemplo, aquí que tenemos que colocar la Local IP y el Local Port. En este caso, nosotros no vamos a editar como tal este exploit. Muy probablemente los alumnos que hayan estado en Hacking Gético, Offensive and Defensive, la primera versión, recordarán que nosotros editamos el exploit. Incluso habíamos utilizado este, habíamos establecido una conexión con Netcat, etc. Incluso aquí tengo la dirección IP. Solo que este está comentado. Es decir, no funciona. Tenemos también varios payloads que nos ofrece el exploit ya de manera predeterminada. Como lo son un payload programado en Bash, en Netcat y en Python. Que específicamente nosotros vamos a utilizar el de Python. Sin embargo, muy probablemente ustedes tengan este payload que tenemos aquí. Lo que nosotros vamos a hacer a continuación es comentar ese payload. Es decir, si está de esta manera. Vamos a comentarlo. Y abajo vamos a colocar Python barra baja payload. Un espacio, igual y un espacio. Vamos a colocarle este F y esta comilla. Y a continuación, pues por supuesto, vamos a colocarle el exploit. Perdón, el payload. ¿Cómo lo vamos a generar? Si ustedes recuerdan, habíamos visto MSF Venom. Sin embargo, antes de esto, me gustaría presentarles lo que es un metérpreter. Y que también nos faltó de hablar un metérpreter. Permítanme un segundito para... Para que esté aquí todo bien. Déjenme ver. Me estoy viendo muchas preguntas. Podrías probar. Ya sea verlo en la aplicación, en la página web. Mira si el bloqueo del navegador quizás tenga... Ok, creo que tiene por ahí un compañero el problema de visualizar la pantalla. Pero al parecer todo está bien. Gracias a todos por aquí apoyar a su compañero. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es inicializar MSF Console. Ya saben cómo se inicializa. MSF Console. Hablábamos de que nosotros vamos a necesitar un metérpreter para... Por supuesto... ¿Cómo decirlo? Para migrar y para hacer nuestro ataque mucho más potente que solo utilizar y explotar el exploit que nosotros veíamos de un Real IRC que viene cargado por defecto con Metasploit. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es bastante sencillo. Una vez que está inicializado vamos a hacer un search. Que si ustedes recuerdan, este comandito search era para buscar cualquier módulo, cualquier exploit, cualquier cosa. Hacemos un search y nos va a aparecer aquí seguramente el exploit. Aquí lo tenemos, el Unreal IRC. Para utilizarlo, básicamente solo hacemos un use. Le podemos dar el 2 o use y colocamos toda la ruta. Nos dice el rango que es excelente. Así que es confiable, es decir que funciona bastante bien. Hacemos un use. Si nosotros le damos un show options. Todo esto ya lo habíamos visto. Vamos a hacer, bueno, incluso podríamos ver un set show payloads, perdón. Y nos vamos a dar cuenta que en este caso, para este exploit en específico, no existe ningún payload precargado que nos permita migrar nuestro proceso a un metérpreter. Por lo tanto, nosotros vamos a crear nuestro propio metérpreter. Que esto me parece es en lo cual nos habíamos quedado en la clase pasada, si no mal recuerdo. Habíamos visto también esto, pero esto me gustaría incluso que lo viéramos ahora que generemos el metérpreter y que pasemos a una tarea de escalación de privilegios. Nosotros lo vamos a generar con MSF Venom, con menos P indicamos que sea un payload de Python. Vamos a colocar un Python, un metérpreter, reverse TCP, el L-Host, recuerden muy bien, ya se los había marcado mucho. L-Host, listener host o listen host. Lo mismo el port, listener port o listen port. Es decir, la conexión escucha, en este caso, nuestra máquina. Si ustedes quieren saber la dirección IP de su máquina, hacen únicamente un IPA. A mí por defecto aquí me aparece ya mi dirección IP. Sin embargo, pues vaya, aquí también es súper, súper sencillo. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, le indicamos un puerto, por ejemplo, como el 444, que es decir, un puerto que esté sin utilizar, porque incluso en algunas ocasiones puede llegar a haber una extrapolación de puertos y causarnos algún conflicto. Vamos a generarlo. Vamos a esperar un momento. Y recuerden que MSF Venom, perdón, no es una herramienta que solo termine aquí. MSF Venom nos permite codificar el payload, colocarle una arquitectura, más allá de, por ejemplo, un payload de Python. Nos permite incluso alguno de Linux, alguno para Windows específicamente, que también se basa en un metérpreter. También nos permite hacer cositas, si no mal recuerdo, añadirle una extensión, es decir, ponerle un punto zip, un punto exe, un punto dll, etc. Así que vamos a esperar un segundito a que nos lo genere. Por lo general, tarda un poquito, pero bueno, no es nada que no podamos esperar. E incluso lo que nosotros podríamos ir haciendo es lo siguiente. Vamos a hacer un back y vamos a utilizar una herramienta llamada multi-handler. Este multi-handler básicamente es un administrador de conexiones. Básicamente, para los que conozcan de Netcat, es lo mismo que hace Netcat, pero simplificado, automatizado y básicamente sin hacer absolutamente nada. Por eso mismo es que decidí, vaya, no mostrarles el proceso de, vaya, esta edición, por ejemplo, de este exploit. Porque estoy seguro de que a pesar de que es un tema muy interesante, les iba a dar muchos, muchos errores. Ya que es un tema un poquito más complicado y además, esta es una forma de explotación, vaya, entre comillas, nueva. Pues vaya, que nosotros podemos hacer para específicamente esta vulnerabilidad. Todavía no me genera el payload, vamos a esperar un momentito más. Y nosotros vamos a ir configurando nuestro multi-handler. Que vamos a configurarlo de la siguiente manera. Use exploit multi barra handler. Y como ven, aquí ya, básicamente, nos genera un payload genérico. Sin embargo, ustedes recuerdan que nosotros ya tenemos nuestro payload. Aquí tenemos nuestro payload. Vamos a copiarlo. Ok, y para el editor de texto, para el que lo quiera hacer igual que yo. Únicamente basta con hacer apt install emacs. O incluso, a mí algunas veces incluso para edición de exploits. Y algunas cositas, perdón, más de ese estilo. Me gusta más genie. Pero en esta ocasión que estamos utilizando un exploit de python. Vamos a utilizar específicamente emacs. Pero, pues por supuesto, incluso también ustedes pueden utilizar nano. Que nano ya viene instalado por defecto en Kali Linux. Una vez que nosotros tenemos esto. Pues vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente le agregamos esta F, comilla, python, menos C. Y aquí, en esta parte, una vez dando un espacio. Vamos a colocar el exploit que nos arrojó. Seguramente, para los que ya se dan, para los que se dieron cuenta de los pequeños detalles. Entonces, existen algunas comillas, algunas barras, perdón, adicionales a las que están colocadas en el payload. Aquí en MSF Venom. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar el payload una vez que lo tengamos pegado. Y lo que vamos a hacer es un Alt-X. Pongan muchísima atención en esto. Alt-X con el payload seleccionado. Una vez hecho esto, vamos a hacer un replay string. Lo ejecutamos. Perdón. Replace. Incluso me parece que no me lo va a permitir. Porque ya lo tengo editado, pero bueno. Básicamente vamos a hacer un Alt-X. Les voy a... Déjenme ver incluso si les puedo mandar aquí el comandito. Para que no batallen con eso. Se los mando muy rápidamente. Alt-X. Replay string. Es decir, que reemplace una cadena. Y una vez hecho esto, nos va a pedir que reemplacemos qué cadena queremos reemplazar. Vamos a colocarle una comilla simple. Y enseguida, después de eso, en el otro campo que nos va a dar. Déjenme ver dónde está. Una diagonal invertida junto con una comilla simple. Una vez que ya tengamos hecho esto. Básicamente lo vamos a tener igual que como lo tengo yo. Si ven que les falta alguna comilla, alguna cosita. Únicamente fíjense muy bien en este payload. Tómenle una foto. No les va a quedar igual que a mí. Es decir, no van a tener el mismo mismo código. Pero sí fíjense muy bien en las comillas. Que eso es lo que al final del día lo más importante. Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, un save. Una vez que ya tenemos esto. Vamos a cerrarlo. Y nosotros, pues vaya, ya tendríamos nuestro exploit configurado. Vamos a hacer un clear. Y para ejecutar este exploit, también es muy, muy sencillo. Pero antes de eso. Antes de que se me olvide. Vamos a hacerle un show options. Vamos a hacerle un set. L-host. Que es nuestra máquina Kali. Recuerden, 132.128. El L-port ya está configurado. Y si ustedes recuerdan, coincide con el que nosotros habíamos colocado en MSF Venom. Es importante que lo coloquen igual. Porque si no, no va a tener conexión el multi-handler. Hacemos un clear. Ahora vamos a hacer un set payload. Vamos a colocarle nuestro payload. Set payload python. Es un meterpreter reverse TCP. Si no mal recuerdo. Si, así es. Es un reverse TCP. Lo configuramos. Nos dice que está todo correcto. Vamos a hacer nuevamente un show options. Para ver si nos pide alguna otra cosa. Y no. Ya está configurado nuestro L-host. Y nuestro L-port. Vamos a ejecutar primeramente nuestro exploit. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un punto. Una diagonal. Exploit.py. Y aquí en este caso vamos a poner el R-host y el R-port. Recuerden ustedes que esta es nuestra máquina. Metasploit Table Ubuntu. Y la vulnerabilidad se encuentra en el puerto 6667. Vamos a hacer un background. Background. Vamos a comprobar primeramente también la dirección IP. Que la tenemos aquí. La 129. Después volvemos a hacer un clear. Y vamos a hacer un sudo. IP tables. Menos F. F mayúscula. Y básicamente ya tendríamos eliminadas las IP tables. Las reglas de firewall. Vamos a ejecutar el exploit. Y por supuesto también le indicamos que queremos utilizar el payload de Python. Vamos a ejecutarlo. Vamos a esperar un momento. Y nos va a decir que el exploit se mandó satisfactoriamente. Incluso. Me parece que aquí se me pasó vaya. Pero teníamos que comenzar a colocar el multi handler antes de hacer esto. Entonces vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a ver si no nos da ningún problema. Y si ustedes se fijan. Ya tenemos una sesión de metérpreter abierta. Es decir. Tenemos éxito. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un getUID. Podemos hacer también un huamai. Que me parece que no lo va a detectar. Así es. Vamos a hacer un getUID. Y nos dice. Que el username vaya es Boba Fett. Que es. Pues vaya una broma. Entonces. Ok. A ver. ¿Qué pasó? Metérpreter session is not valid and will be closed. Ok. Seguramente algo pasó con las reglas de firewall. El punto es que logramos. Vaya. Abrir este metérpreter. Vamos a ejecutarlo ahora a continuación. Vamos a ver si nos aparece alguna otra cosita. No. De hecho. Si se fijan. Aquí lo tenemos exactamente igual. Entonces. No. Pues no pasó ninguna. Ninguna otra cosa. Manteremos la sesión de metérpreter aquí abierta. Seguramente. Vaya. Pasó. Pues algún error. Que no nos interesa en lo absoluto. Este. GetUID. Este Boba Fett. Es un usuario sin privilegios. Entonces. Vamos a ver algo muy interesante. Y que estoy seguro que les va a gustar. Si. Ya tenemos un metérpreter. Pero y ahora. Ahora que. Ahora. Pues vaya. Que más podemos hacer. Que. Que información podemos extraer. De que se trata todo esto. Bueno. Nosotros nos vamos a dirigir a esta ruta que tenemos aquí. User. Share. Metasploit. Framework. Módulos. Post. Linux. Y Gather. Una ruta que nosotros ya veíamos anteriormente. Cuando hacemos un LS. Vemos todos los módulos. De recopilación de información. Específicamente. Perdón. De. De post de explotación. Para un Linux. Por lo tanto. Estos van a servir. Para con lo que ya les mencioné. Para obtener información. Una vez que hemos comprometido. Esa máquina. Vamos a ver por ejemplo este modulito, vamos a hacer un copy selection y lo vamos a ejecutar dentro del metérpreter, ¿cómo lo ejecutamos? Vamos a hacerle un run, post, linux, gather, que vaya ustedes pueden utilizar y comprobar todos los módulos que ustedes quieran, realmente yo les voy a mostrar uno que otro, pero no son todos los compatibles, hay unos que si se puede y hay otros que no, vamos a ver en que se basa eso, vamos a hacer un run, vamos a esperar un momento y que es lo que nos dice que básicamente esto lo que hace es verificar si es una máquina virtual y nos dice que aparentemente es una máquina virtual de VMware, lo cual es cierto, vamos a utilizar otro como uno que a mi personalmente me gusta mucho, que es el run en nom system, vamos a ver donde lo tenemos, aquí lo tenemos, el run en nom system, básicamente indicamos lo mismo, linux, gather, y le colocamos aquí este en nom system, que déjenme decirles que esto es casi muy y totalmente manual, en algunas ocasiones que me ha tocado hacer algunos trabajos de pentesting, por ejemplo para windows 10, 8, 8.1, 7, básicamente los metérpreters son tan sencillos que el mismo metérpreter nos arroja todos los comandos interesantes que podemos ejecutar, nos dice también ya las órdenes directas para por ejemplo comenzar un keylogger, es decir empezar a capturar teclas, tomar una captura de pantalla de la persona, fotografiarle, es decir activar su cámara, ver también algunas otras cosas interesantes como por ejemplo subirle un archivo, si lo que queremos es por ejemplo un cyber kill chain, subirle un ransomware, subirle un malware, perdón un troyano, a lo mejor pues para por ejemplo ahora que está muy de moda la minería, para un rod kit, no perdón para una botnet, para el azar y utilizar los recursos de este sistema, es decir para bastantes bastantes cosas, este comandito en nom system básicamente enumeró los sistemas que está utilizando nuestro linux, se ven algunas otras cositas, algunos archivos que se encuentran aquí, que básicamente a lo mejor nos permiten ver algunas cosas de numeración del sistema, por ejemplo en este caso también nosotros podríamos digamos ver que nos arroja algunos logs y también donde están almacenados, es decir esta información a lo mejor nos puede ayudar para detalles de la escalada de privilegios, vamos a ver otro comandito, como lo es el post linux gather hash dump, vamos a ejecutarlo, y si se fijan, que es lo que nos dice cuando hacemos este hash dump, no recuerdo si les había mencionado, pero seguramente los alumnos del website hacking ya conocen este directorio de shadow, y también aquellos que sepan de linux, este shadow es el que almacena o el encargado de almacenar las contraseñas, pero seguramente sabrán que para acceder a este directorio, es necesario privilegios de administrador, por lo tanto no podemos ejecutar este hash dump, es decir este específicamente nos puede ayudar a dompear, hacer un volcado de las contraseñas que se encuentren aquí en este shadow, por lo tanto que podríamos hacer para lidiar con este problema, bueno subir un nivel aún más, es decir pasar incluso a nuestro siguiente tema, privilege escalation, es decir escalada de privilegios, obviamente en este caso es sencillo, sin embargo por ejemplo en algunas certificaciones como la OSCP, consiste en hacer una escalada de privilegios a un Windows 10, entonces es muy complejo vaya más allá de difícil es complejo ya que realmente requiere de bastante destreza, les adelanto yo no tengo esta certificación y realmente ya hablando un poco de términos de conocimiento y educativos, ya no me interesa como tal sacar todas las certificaciones, que eso antes era pues un sueño personal, tener por ejemplo la OSCP, tener varias de las expert de JPT, tener también por ejemplo de Treat Hunter, de Malware Analysis, de Exploit Development, ya realmente ese no es, no está en mis objetivos, pero por supuesto que el estudiar para sacar varias de las certificaciones mejores, entre comillas, pues por supuesto que te da experiencia en varios campos, así que bueno, primero vamos a tratar de aumentar privilegios, ¿cómo lo vamos a hacer? esta sesión no la queremos perder, sino que mandarla a un segundo plano, para comenzar a buscar un exploit local, esto lo vamos a hacer, vamos a migrar el proceso dentro del metérpreter, con el comando background, hacemos un background, y nos dice que pues está mandando para atrás, esta sesión número 1, si nosotros hacemos un sessions, nos va a aparecer aquí, y nos dice, el metérpreter, que tenemos aquí la sesión activa, la conexión, y desde donde estamos conectados, y hacia donde, sabremos que la tenemos activa, así que ahora les voy a mostrar, un módulo muy interesante, que es, pues vaya, bastante, bastante, interesante de utilizar, vamos a hacer por ejemplo, use, use, post, raycon, local, exploit, sugester, si no mal recuerdo, vamos a ver si me lo permite utilizar, incluso, bueno, muy probablemente a lo mejor, y no está disponible para esta versión, pero, este específicamente, o incluso déjenme ver, si nosotros hacemos, un back, espero que, espero no perderla, espero que no perdamos la sesión, no, no la perdimos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, este, post, multi, ok, perdón, 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 use, post, multi, raycon, local, perdón, exploit, sugester, incluso, la verdad, ya no recuerdo, si aquí lo tenemos específicamente, este, es un recomendador, de exploits, nos, va a permitir, nos va a decir, los exploits, automáticamente, que este nos recomienda, es decir, por ejemplo, nosotros podríamos colocarle aquí, un set session, uno, porque aquí es, uno de las cositas, que nos pide, que le indiquemos, un set session, uno, se coloca, vamos a ver, un show options, y ya lo tenemos, colocado, no recuerdo, vamos a probarlo, incluso aquí, con ustedes, en vivo, porque, no recuerdo, si, no era compatible, con esta versión, y era compatible, con otra versión, sin embargo, vamos a verlo, vamos a lanzar, el exploit, y vamos a esperar, un momentito, vaya, este recomendador, de exploit, es bastante, bastante interesante, cuando no se cuenta, con el tiempo suficiente, cuando a lo mejor, no tienes la experiencia suficiente, para, o, simplemente, no quieres buscar, manualmente, un exploit, el cual quieres, o el cual puedas ejecutar, así que vamos, vamos a esperar, unos segunditos más, mientras leo, sus preguntas, sus comentarios, y, por donde se compartieron, las máquinas vulnerables, se compartieron, en, pues, por correo electrónico, se las mandamos, se las mandamos, también por el grupo, de whatsapp, el lunes, comentó, que había compartido, un windows 10, para el laboratorio, si, así es, es un documento, acerca de hardening, realmente, no sé, si nos vaya, a recolectar, aquí un exploit, es, pues, probable, que a lo mejor, sí, o probable, que a lo mejor, no, este Kali Linux, que yo tengo, actualmente, es el 2022.3, no recuerdo, si la versión, con la que, alguna vez, llegué a explotar, esta vulnerabilidad, era con el, 2022.2, o el, punto 1, pero el punto, era que no permitía, o vaya, no nos aparecía, nada de esto, sin embargo, si les recomiendo, que si llegan a tener, una sesión, con metérpreter, ejecuten este exploit, y lo dejen corriendo, déjenlo haciendo, su trabajo, en este caso, pues bueno, nosotros vamos a cancelar, la tarea, pero, pues a lo mejor, incluso, fíjense, ya nos está cargando, pero, profe, se supone, que es, es, la versión, más nueva, mejor, es, no es así, efectivamente, por supuesto, que se supondría, la verdad, no lo he, no lo he utilizado, este, este, recomendador, de exploits, en esta versión, sin embargo, puede que ya lo hayan, corregido, algunas de las cositas, que ya habíamos hablado, la, cuál es la versión, de Kali Linux, recomendada, yo siempre le recomiendo, la más nueva, que es la punto, tres, la dos mil veintidós, punto tres, la idea, es ver, la escalada, de privilegios, completa, así es, la vamos a ver, no se preocupen, yo, de todas maneras, conozco ya, el exploit, que se utiliza, específicamente, para esta máquina, para realizar, una escalada, de privilegios, como podríamos hacer, bypass, de antivirus, en una PC, de Windows, esta es una, pregunta, muy interesante, si ustedes, trataran, de ejecutar, por ejemplo, un payload, que les arroja, MSFB, en homo, metasploit, contra una máquina, sabemos, que el Windows Defender, va a bloquear, totalmente, el payload, y cualquier intento, de acceso, así que, como se puede, bypassar, bueno, les voy a recomendar, que utilicen, alguna herramienta, específica, para la creación, de payload, y su encodificación, como lo puede ser, Bail, o DFAT RAT, cualquiera, de esos dos, para la creación, de sus payload, y para que pase, totalmente, desapercibido, vamos a ver, vamos a esperar, un poquitito más, realmente, es muy, muy interesante, esta, esta fase, y la verdad, pues es de las, que más me gusta, pero, pues como ya les repito, en muchas ocasiones, no se llega, a estas fases, porque, pues porque, simplemente, así no está estipulado, realmente, ninguna empresa, o, al menos, no me ha tocado, trabajar con ninguna empresa, quien nos permita, hacer estas labores, de post explotación, debido a que se compromete, ya muchísima información, ya se va a terminar, quería, comenzar a explicarles, para irnos adelantando, lo que es el cracking, de contraseñas, pero bueno, vamos a, vamos a esperarlo, y, vamos a ver, si nos aparece, si mal no recuerdo, era, daemon, docker daemon, era, el exploit, si se fijan aquí, nos aparece un exploit, para el cual es vulnerable, nos aparecen dos, nos aparecen tres, nos aparecen cuatro, ya cinco, es decir, con esto, nosotros, efectivamente, comprobamos, que la versión, dos mil veintidós, punto tres, de Kali, es, muy, muy buena, con, conforme al, recomendador de exploit, y como vemos, nos facilitó la tarea, que realmente, no tienen una idea, eh, no tienen una idea, de, lo buena, que es esta herramienta, y lo fácil, que nos hace las cosas, en este caso, nos dice, que es potencialmente vulnerable, nos dice, que también, parece ser vulnerable, por ejemplo, con este, con este nos dice, que si es vulnerable, ustedes pueden probar, con el que ustedes quieran, vaya, el que sea, realmente, también nos aparece, por ejemplo, algunos otros, por ejemplo, a lo mejor aquí, no nos permite, como tal, migrar el proceso, un rootkit, a lo mejor, si nosotros, lo diseñamos, y creamos el rootkit, si, pero por supuesto, nos estaríamos metiendo, ahora una tarea, de desarrollo de exploits, que incluso, es, increíblemente, fascinante, ese tema, y realmente, es uno de los temas, que más me gustan, actualmente, lo que es el desarrollo, de exploits, vamos, a utilizar, este, que ya veíamos, así que, lo que vamos a hacer ahora, es, hacer un, use, vamos, a copiarla, me parece que si la copié, pero, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a hacer un use, vamos a, colocar este exploit, y ya tenemos aquí, nos dice, pues que por supuesto, no hay, un payload, que está configurado, por lo tanto, lo que nosotros, vamos a hacer, ah, y también, me faltaba decirles, que, esta máquina Ubuntu, tiene una versión de Docker, que es vulnerable, a una escalada, de privilegios, por lo cual, nosotros, vamos a poder usar, este exploit, para elevar, nuestros privilegios, de usuario normal, a usuario root, este, es un exploit local, quiere decir, que nosotros, ya deberíamos, de haber comprometido, esa máquina, para después, ejecutar, este exploit, sobre ella, vamos a hacer, un, perdón, un show, options, y vamos a establecerle aquí, el set session one, que es el, número de nuestra sesión, e incluso, si ustedes se fijan, ya estamos generando, persistencia, porque aquí, ya lo tenemos, en un segundo plano, y ni siquiera, hemos salido, así que, ese podría ser, otra, otra tarea, de post explotación, vamos a hacer, un set payload, vamos a colocarle, un payload, bastante, bastante conocido, que es el, linux, x86, que es la arquitectura, metérpreter, reverse, tcp, que es básicamente lo mismo, únicamente aquí, le estamos indicando, que específicamente, es un linux, y arquitectura, de 86, vamos a hacer, un set, aquí, la, el host, me parece, está correcta, 128, 444, está correcto, el payload, está correcto, vamos a volver a hacer, un show, options, para verificar, que todo se configuró, correctamente, está bien la sesión, vamos a hacer, un clear, y vaya, este exploit, va a utilizar, la sesión abierta, para ejecutar, el exploit, en la máquina, que tenemos, y elevar privilegios, para que nos devuelva, otro metérpreter, a la lhost, y a la lpo, a la lport, perdón, vamos a hacer, un exploit, vamos a esperar, un momentito, y nos abrió, ya, una nueva sesión, es decir, ya conseguimos acceso, vamos a ver, efectivamente, ya tenemos, otro nuevo payload, vamos a hacer, un getUID, y, quienes creen, que somos, el usuario, así que, hemos escalado, privilegios, y vamos a utilizar, cualquier módulo, que nosotros, queramos, y vaya, ahora sí que, por ejemplo, nosotros, podríamos hacer, el hash dump, que nosotros, veíamos anteriormente, vamos a esperar, un momentito, que nuevamente, se nos cerró, una sesión, pero, como ya lo habíamos visto, antes, pues, seguramente, no pasa nada, vamos a esperar, un momento, hacemos un enter, y parece, que con eso, es suficiente, vamos a hacer, un run, vamos a hacer, un post, linux, gather, hash dump, yo les recomiendo, que incluso, prueben, con más exploits, no solo, con este, prueben, con el que ustedes, realmente, quieran, con el que ustedes, les guste, vamos a hacer, un run post, prueben, vaya a ver, que más les aparece, si ustedes, se fijan aquí, ya tenemos, por ejemplo, nuestras, credenciales, de background, que si ustedes, recuerdan, pues si, efectivamente, es background, background, por lo tanto, pues, tampoco hay, demasiado, que investigar, esto, sería, el hash, así que, bueno, aquí, tenemos, todo el, dump, del, fichero, de shadow, con el usuario, y contraseñas, hashadas, por el momento, yo les recomiendo, de nuevo, que jueguen, con más, módulos, de post explotación, aquí tenemos, otros más, que nos enumere, las protecciones, la red, incluso, fíjense, que muchas personas, un poco ya, más avanzadas, empiezan, a lanzar, por ejemplo, herramientas, como enmap, muy intrusivas, y aprovechan, de las conexiones, que ya tienen, para hacer ataques, ilegales, por medio, del metérpreter, que ya contienen, pueden, por ejemplo, lanzar, a lo mejor, un ping, y pues, por supuesto, a lo mejor, contra google.com, bueno, realmente, en este caso, a lo mejor, no nos lo da, a lo mejor, un tracer, bueno, tampoco nos lo da, pero, bueno, todo es cuestión, de estar corriendo, y corriendo, más, y más comandos, más, y más módulos, y que ustedes examinen, qué es lo que les va apareciendo, los procesos, vaya, cómo funcionan, así que, una vez que hemos visto, los metérpreters, y la elevación de privilegios, también, el ganar persistencia, vamos, a hacer una última tarea, de post explotación, y también, muy interesante, craqueo, de contraseñas, con, John de Ripper, el cracking, de contraseñas, siempre será vital, y es una de las técnicas, que utilizaremos, muy, muy frecuentemente, vamos a obtener, un hash, y a partir de esto, vamos a obtener, el texto, en plano, a qué me refiero, con un hash, qué es un hash, a lo mejor, se estarán preguntando, si no tienen, tanta, tanta experiencia, si son a lo mejor, nuevos, un hash, es una función, criptográfica, esta va a recibir, información, y va a proporcionar, un valor determinado, para esa información, los hashes, tienen una propiedad, muy específica, y si hasheamos, la misma palabra, siempre nos va a dar, el mismo hash, si nosotros, modificamos, a lo mejor, le agregamos un número, le quitamos una letra, a lo mejor, le colocamos una letra, en mayúscula, que antes no tenía, se va a modificar, el hash, por completo, y a partir del hash, es muy complicado, obtener la palabra original, entre comillas, es por eso, que en muchas ocasiones, se utilizan a menudo, para controlar, la integridad, de la información, existen, varios hashes, varios hashes, AES, SHA, RIPMD, MD5, vaya, incluso, me parece que por ahí, está el, el krypton, también, es decir, vaya, cada uno, tiene su función, y los vamos a ver, en la siguiente sección, de Hardening, y esto, es bastante, bastante sencillo, de que nosotros, lo comprendamos, únicamente, hay que tener en cuenta, una cosita, y es, John, quien es John, John, es una herramienta, John de Ripper, dedicada, al craqueo, de contraste, después de los problemas, técnicos, del día de ayer, básicamente, vamos a ejecutar, este mismo comando, del cual hablábamos, y, vamos a hashear, la palabra, América, esta palabra, la vamos a hashear, en un hash, de tipo, MD5Zoom, y, el archivo, se va a llamar, de esta manera, cuando nosotros, le hacemos un cat, al archivo, nos aparece, el término hasheado, ya habíamos hablado, sobre lo que era, un texto plano, y un texto hasheado, y que por supuesto, que si nosotros, colocáramos, por ejemplo, una letra mayúscula, aquí, cambiaría el hash, totalmente, lo que ahora, vamos a hacer, es, craquear, y ver la dificultad, de esta contraseña, este hash, vamos a lograr, craquearlo, perdón, con una herramienta, llamada, John the Ripper, John the Ripper, básicamente, va a ejercer, esa función, la cual, nos va, a craquear, este hash, y nos va a aparecer, el texto plano, vamos a ver, si es posible, y también, por supuesto, para que vean, por ejemplo, la clase de seguridad, de esta contraseña, en específico, cuando nosotros, ejecutamos, un John, menos, format, es igual, a raw, menos, md5, le indicamos, el hash, que, en este caso, vamos a colocarle, el número 2, que si ustedes recuerdan, el comando, nosotros, anteriormente, estábamos ejecutando, este, hasta el final, pero, bueno, realmente, puede ser, algún problema, de sintaxis, en este caso, lo ejecutamos, de esta manera, vamos a ejecutarlo, con el directorio, rawu.txt, y, vamos a ver, cuánto se tarda, en craquearla, y sobre todo, si nos aparece, el texto plano, o no, y una vez, que tengamos esto, ya nos dice, que ya se cargó, una contraseña, y que ya no queda, ninguna contraseña, por craquear, lo que vamos a hacer, ahora, es un John, le vamos a colocar, lo mismo, el format raw, únicamente, aquí vamos a eliminar, algunas cositas, en lugar de word list, ya no la vamos a utilizar, vamos a ejecutar, el comando show, y, nos aparece aquí, la contraseña, craqueada, nos aparece, en texto plano, esta misma tarea, ustedes la pueden ejecutar, por ejemplo, con sus propias contraseñas, y yo les recomiendo, que lo hagan, para determinar, a lo mejor, la calidad de contraseñas, que ustedes tienen, que, aunque generalmente, eh, bueno, las contraseñas, de nuestras redes sociales, de nuestros gestores, de contraseñas, están en un hash, SHA256, o 128, sin embargo, esta también, puede ser una buena práctica, para determinar, pues, la, vaya, la seguridad, de nuestras contraseñas, en este caso, vamos a probar, una, un ejemplo, más, vamos a generar, el hash, y aquí, únicamente, le cambiamos el nombre, y vamos a poner, la contraseña, lupita, 123, que también, es una de las, más comunes, curiosamente, aquí en México, vamos a colocarle, esto, y, aquí, le vamos a colocar, la word list, únicamente, le cambiamos, el nombre, lo ejecutamos, y, se crea, casi, en automático, es decir, no, tardó, nada, para que se den cuenta, de la peligrosidad, de este tipo, de contraseñas, y, cuánto puede tardar, un hacker, en descifrar, una contraseña, mala, hasheada, así que, hay que tener, muchísimo cuidado, y, pues, en este caso, vamos a continuar, con el tema, de Hardening, en la siguiente clase, nos vemos, espero, te haya gustado, esta, especie, de, recubrimiento, de la clase, del día de ayer, ya que, este ejemplo, no nos salía, sin embargo, espero, que con esto, te haya quedado, más que claro.